En esta tarde se reporta un ataque armado en un centro comercial en la ciudad de Alentejas, en Estados Unidos. En un video difundido en redes sociales se observa a varias personas corriendo para ponerse a salvo mientras se escuchan múltiples detonaciones. Elementos de la policía acudieron al sitio y evacuaron a las personas que estaban en el inmueble. El Consulado General de México en Dallas informó en redes sociales que las autoridades locales piden no acercarse al área. Al momento se desconoce el saldo de este ataque. Sin embargo, en imágenes aéreas se observan al menos cuatro cuerpos cubiertos con sábanas. Las autoridades no han informado qué pasó con el tirador. Como le informamos hace unos minutos, esta tarde se registró un ataque armado en un centro comercial en la ciudad de Alentejas, Estados Unidos. Francisco Villalobos, corresponsal de NMAS, nos tiene la última información al respecto. Francisco, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. En efecto, aproximadamente muy a las cuatro de la tarde de tiempo local, tres de la tarde de tiempo de México, se registró una balacera una vez más con un rifle sin automático en un centro comercial a las afueras de Alentejas, esto al noreste de Dallas, unos treinta y cinco minutos en suburbio al norte de la ciudad de Dallas, Texas. Estos outlets, estos malls de descuento donde obviamente personas turistas, y también locales van a adquirir su ropa, este, qué sé yo, a precios un poco más baratos, pues este, un perpetrador abrió fuego, no identificado, abrió fuego, no indiscriminada, videos mostraron por lo menos a cuatro personas muertas, debido a que estaban ya en esas bolsas que llegan, este, los peritos de investigación, este, para poder obtener los datos de lo que se vive y demás, y también tristemente se habla también de menores de edad heridos por esta, por este, otra balacera masiva. Se desconoce, esta es una historia en desarrollo, se desconoce si el perpetrador o la perpetradora está, este, prófuga todavía, si ha sido batido o no, este, obviamente autoridades tanto de Allen como de Frisco, como de Dallas, como de Arlington, los diferentes cuerpos tácticos de emergencia respondieron a este lugar, estamos hablando de una zona metropolitana muy grande, Dallas es la segunda ciudad más, la segunda zona metropolitana más grande del estado de Texas, y se dio un cita a este, a este outlet, a este mall, para tratar de controlar la situación, evacuar a los miles de personas que se encontraban haciendo sus compras de fin de semana, y tratar de, este, atrapar a esta persona que una vez más protagonizó, me refiero una vez más, porque tantas y tantas balaceras que hemos reportado por tu espacio compañera y por espacios de Foro TV y además, una vez más, estado de Texas protagonizando una balacera masiva. Constantemente se están dando estas balaceras, especialmente en el último año. Francisco, hemos, lo mencionábamos ahorita, veíamos en imágenes aéreas aproximadamente cuatro cuerpos cubiertos con sábanas, ¿tenemos un dato aproximado del número de muertos que puede haber? Mira, lo que sí te puedo confirmar ahorita, que me acaba de pasar mi compañera Luz María Franco, es de que ya está confirmado que el perpetrador ha sido abatido, está muerto, este, esos son buenas noticias, porque por lo menos la situación no va a empeorar, al parecer simplemente fue una sola persona la que abrió fuego, pero por el momento y solo por el momento es, este, muy difícil hablar acerca de personas, el número oficial de personas heridas y muertas. Nos ha pasado en situaciones en el pasado, compañera, que las redes sociales de repente exageran o minimizan el número oficial, hasta los mismos, este, los números que a veces da la policía, porque no se encuentra, digamos, a una persona o una persona muere en el hospital, qué sé yo, entonces hay que ser prudentes, este, para la información que tengamos ya verificada, este, por lo menos te puedo yo contar cuatro personas muertas, porque es lo que yo vi con mis propios ojos en el video de la, de la, una televisora local, el helicóptero que mostraba estas cuatro bolsas de personas ya abatidas, muertas, y este, y vamos a ver lo que sucede, pero sí ya es confirmado que el perpetrador ha sido abatido, no sabe quién fue el que, si se suicidó o si fue la policía, pero son buenas noticias que esta situación no va a empeorar. Bueno, Francisco, pues nosotros vamos a estar muy pendientes de ti, se confirma entonces que se dio de baja al perpetrador de este, de esta balacera, y vamos a regresar contigo más tarde para ampliar esta noticia en desarrollo. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Déjame, ahora, ya está listo, ya está listo. Pero es muy apagado. S�니다. Gracias.